¿Qué es el objetivo de las mujeres que presentan la relación pospárrafa en el hospital de la Ciudad de Arca? Objetivos, describir el perfil de las mujeres que presentan la relación pospárrafa en el hospital. ¿Qué es el objetivo de las mujeres que presentan la relación pospárrafa en el hospital de la Ciudad de Arca? Y el objetivo de las mujeres que presentan la relación pospárrafa en el hospital de la Ciudad de Arca? Claro, ella ya lo tiene escrito. Y el objetivo... Claro, pero un perfil es una serie de elementos. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a identificar o vas a determinar el perfil? Las características de ese perfil. No, el perfil es el perfil. Ok. Porque el perfil le trae inverso las características de acuerdo. Ya. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cierto? Identificar el perfil. Eso también es un ítem de la rúbrica de trabajo que vas a entregar. ¿Sí? Acá, ¿cuál es la realidad propia? ¿La realidad propia? No, no, no. Formula los objetivos. Cuando yo califico tu tarea, yo tengo ítems que tengo que calificar. Sí. Un ítem, por ejemplo, es diagrama de los círculos. ¿Qué es el que hemos hecho? Claro. El otro que tengo que calificar es lo que vamos a desarrollar esto. Y también tengo que calificar la viabilidad, ¿no? Las limitaciones. Tengo que calificar los objetivos, si lo estás formulando bien o no lo estás formulando bien. ¿Sí? Levanto, doctor. ¿Es de tarea 2? Sí. Claro. Cuando usted menciona plantillas y metodología, ¿a qué se refiere? Ya vamos a llegar ahí. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿ya tienes tu objetivo? Sí. Llegamos. ¿Cómo vas a realizar los objetivos? Ya lo has hecho muy bien. ¿Qué hacer? El objeto y el contexto. Acción. Asunto de la investigación y medio físico y temporal. Ejemplo. Acá tú lo has hecho muy bien. Determinar las preferencias hoteles, las preferencias de hoteles de los cubistas extranjeros que visitan Lima en el año 2002. Acá sería determinar las preferencias hoteleras de los cubistas extranjeros que visitan Lima en el año 2002. El estudio sería determinar el perfil de las puérperas, no, de la depresión, posparto, ¿sí? En la maternidad, perdón, en María Auxiliadora en el año 2017. Eso sería el objetivo. ¿Está claro? Sí. La importancia de los objetivos constituye en el momento orientador de la investigación, pero las acciones de investigación seguían por los objetivos. Si yo no formulo adecuadamente mi problema, mis objetivos están adecuados. No. Se cae la tesis, ¿no? Cuando las investigaciones seguían solo por los objetivos, se denominan estudios por objetivos. En este caso, el investigador se preocupa por elaborar estrategias que deben conducir al logro de los objetivos. Clasificación de los objetivos según su extensión, en dicho conjunto de objetivos específicos, nos va a dar el objetivo general. O al revés, el objetivo general va a dar la origen a dos objetivos específicos. Ahora, pueden haber investigaciones que no tienen objetivos específicos, porque la investigación que vas a hacer del problema general es tan específico que tú no necesitas hacer problemas específicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso tuyo, que ya tienes un problema general, ¿habrá problemas específicos o no? No, no tengo. O el otro dice, sí, yo voy a tener, por ejemplo dice, depresión, te doy un ejemplo, depresión posparto en adolescentes. Ya. Depresión posparto en gestantes adultas. Depresión posparto en madres añosas. Depresión posparto en mujeres abandonadas. Depresión posparto en mujeres que han sido o sufrió violencia sexual. Eso si tú quieres determinar los perfiles para cada uno. Pero si tú no quieres complicarte, solamente haces un perfil general. Esto va a depender a ti. ¿Sí? Va a depender a mí. No, sí, es que estoy pensando justo cómo voy a conseguir esa población y está bien complicado. Por ejemplo, es que si tú haces, por ejemplo, un estudio retrospectivo, como están pensando, lo vas a ver de historias críticas. Sí. El problema es cuántas pacientes vienen en diagnóstico. No, pero por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, vas a ver tu coloración, vas a ponerte un objetivo de depresión de adolescentes. Ya. Sí. Cuando vas, tu estudio revela que la depresión en adolescente fue cero. Sí. Es cierto. Por ejemplo, que en el hospital María Filiadora no se ha identificado depresión postparto en adolescentes. Sí. Porque tú no vas a inventar. Si de las mil historias que revisas no hay ninguna depresión en adolescentes, ese es el resultado de tu investigación. No tiene que ver, porque tú no vas a inventar pacientes. Lo vas a tratar. Si era un objetivo, aunque sea prospectivo, si no van adolescentes y no tienen depresión, ¿de dónde lo vas a sacar? La paciente se te va a calar, ya sea porque vienen a dar a luz al establecimiento o porque tú identificas en las historias. Muy bien. O sea, no tienes que preocuparte de eso. Importancia en el objetivo general. Acá, por ejemplo, dice, característica de la competencia que poseen los egresados de la carrera de administración en la Universidad San Martín de Porres en el año 2002. Este es el objetivo general. Dice, se precisa el título, ¿no? Precisar las competencias que posee el egresado de la carrera de administración en la Universidad San Martín de Porres en el año 2002. Estos son de los objetivos específicos que ya lo hemos visto. Por eso, yo quiero, más bien contigo, desarrollar las plantillas que tú metas siempre. Sí, ¿cuáles? Sí. Acá está, objetivos, justificación. Ese es el formulo de los objetivos de su investigación, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho nosotros. Ya, para ganar tiempo, para que no nos gane. Esto lo vamos a ver en métodos días, ¿sí? Doctor, cuando mencionas simplemente la descripción de la realidad problemática de la investigación, es hablar acerca de la depresión, los partos, o lo que usted cree. Claro. Ahorita vamos a ver eso, ¿bien? Listo, lo volví. Acá, acá te vas a encontrar verbos, ¿sí? Veros que te van a ayudar a identificar. Ahí están tus verbos. Acá está uno que te va a ayudar porque ya lo has hecho, ¿no? Cuando tú dices por qué, el verb es explicar. A ver, puedes encontrar otros verbos, pero ese es lo que generalmente se usa. Ya. ¿Cómo es el describir? ¿Cuál es identificar? ¿Cómo influye precisar la influencia? ¿En qué medida incluye determinada medida de la influencia? Para que te pueda ayudar. Ya. Igual, a Neville, a Neville, de lo que tú declaras que si vas a hacer una investigación descriptiva, acá el verbo sería determinar cuando buscamos obtener resultado una variable, ¿sí? Subyacente o constructo, o sea, una teoría, un concepto, ¿sí? Describir para las variables unidimensionales o directas estimar para la estimación puntual de un parámetro. En el caso tuyo va a ser determinar el perfil o identificar el perfil. A nivel relacional, o sea, tú vas a hacer relación de dos variables, ¿sí? Entonces acá tú dices asociar, correlacionar o concordar. Pero tú no vas a hacer ese estudio relacional, es simplemente como información, ¿sí? Porque tú puedes decir, por ejemplo, yo voy a estudiar la relación entre la depresión postparto y las numerizas. Entonces ahí si entendías que es la... No, claro, era simplemente establecer un perfil, es posible que haya determinado yo ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, el estado civil... Claro, por ejemplo, va a depender del investigador, ¿sí? A nivel explicativo, debería evidenciar, demostrar, probar. Entonces ya no los vemos más usados en determinados modelos de metodologías de investigación, ¿sí? O tipos de investigación. A nivel predictivo, predecir, pronosticar, prever. Acá está la cantidad, ¿ok? Sí. Lo primero que vas a hacer ahora... Esto sí lo tenemos que ver contigo. Definir claramente el tema de investigación. Define el tema de investigación. O sea, el título de... El tema de investigación, sí, el título de... ¿Cuál era? Perfil de la puérpera... Perfil de la depresión... Perfil de la depresión... Perfil de la depresión... Perfil de las puérperas que presentan depresión fosfato en el AMA, en el Banu Serrador, en el año 2017. ¿Cómo es eso ahí? Definir claramente el tema. Eso iría acá, ¿sí? Sí. Sí. Eso iría acá. Acá. Ideas fuerza. Ideas fuerza en cada caso, en cada paso. La idea fuerza de acá, desde tu tema de pesis, es tu título, ¿sí? Ya. 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 El perfil de las puérperas que presentan depresión fosfato en el AMA, en el año 2017. Sí. Ok. Entonces, ya tenemos ese aspecto, ese íntimo de esta plantilla, resuelto. Ok. 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 Tienes que certificar por qué es un problema que tiene que decir. Ok. 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 Ahora vayamos. Ya. ¿Está bien? Sí. La falta de conocimiento de la familia. Ok. ¿Qué más? Falta de prevención de esta patología. Falta de prevención. O sea, no sé si prevención, ¿cómo prevención? Me interesaría saber que existe persona, o sea, que se pueda definir a priori que esto puede ser un problema. Claro. Claro. Pero cuando tú defines a priori, estás… Bien. Para adelante. Para adelante. Claro. No estás curando, ¿sí? Ya. Entonces… El perfil es para prever, ¿sí? Sí. Entonces, con eso, falta de prevención, ¿está bien que has dicho? Ya. Falta de prevención… De la depresión fosfato. Ok. De la presentación de la… De la presentación de la depresión fosfato. Eh… ¿Qué otra manifestación del problema? Eh… Falta de ayuda, asistencia a la paciente enferma. Ya. Falta de asistencia a la paciente enferma. ¿Qué más? Mira, te estás identificando hechos alrededor de la paciencia. Sí. Ya. ¿Qué más? También es… Repercusión de la patología en el neonato. Ya. ¿Pero qué? No, pero… Ya. Repercusión de la patología en el neonato. Eh… Eh… Para el que… Para poder ahondar, podría poner que un patología son, ¿no? Ah, ok. Eh… Repercusión de la patología… de la depresión postparto en la cuérpega en el neonato, en el cuidado del neonato. Ya, por ejemplo, pero si quisiera ser más específica, podría poner cuáles son esas de sus daños del neonato. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Sí. Y después, ¿qué más? El riesgo de presentación de la patología en embarazos sucesivos. ¿Puedes decir? No, 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 no. Pero, bueno, ya lo dijiste, cuando falta de prevención, se va a presentar. Ok. Pero mira, te tratan solamente hechos alrededor de la puérpera, que es el problema. ¿Qué va a pasar con la puérpera? ¿Hay algún problema o algún problema? ¿Cuál es el problema entre la familia? ¿Riesgo? ¿Qué problema ha visto, por ejemplo, cuando la puérpera tiene depresión postparto? Que conlleve a una depresión mayor. ¿Qué más? Es el problema mayor de la puérpera. ¿Qué más? Es como si te llamas. Rechazo familiar. ¿Qué más ha visto? Todas esas son las depresión postparto. ¿Qué más ha notado en la paciente? ¿Qué problemas tiene la paciente? Bueno, tiene síndrome de depresión. No come, no duerme, etc. Ok. Entonces, también tiene que tener claro que este es un proyecto de investigación. ¿Sí? Sí. Cuando tú vayas revisando la literatura para ver tu marco teórico y vayas profundizando la investigación, tú vas a ir perfeccionando lo que es. ¿Está claro? Sí. Ya, te vamos a quedar con esos hechos. ¿Ok? Entonces, ya tienes resuelto este, ahí. Vayamos al siguiente. Describa, dice, los antecedentes importantes sobre el tema. Entonces, acá, para esta tarea, revisa si queda tres antecedentes. ¿O has revisado ya? ¿Los antecedentes de la adversidad postparto? Sí. Algunos primíparas. Así es lo que... No, no, pero o sea, ¿qué ha revisado? Dame una... ¿Qué es lo que ha revisado sobre la depresión postparto? ¿Ok? ¿Qué dijiste? Que es más prevalente entre primíparas. Ya. El... Eso, tú le pones acá. Ya. Prevalente... Más prevalente en... Estamos en el segundo, ¿no? No, pero no es todo del primer... Sí, pero me vas a confundir después. Ah, sí. Nos vemos en el tercero, ¿no? Sí. Acá está. Ya. Ya. Ok. A ver. Más prevalente en primíparas. Entre paréntesis, me tiene que poner el autor y el a. Ah, de acuerdo. Ya pongo ahí. Autor y a. Autor, oma, año. Ya. Este paréntesis, ya. Autor, oma, año. Entre paréntesis. Ya. Al hacer eso, le está aplicando la norma ZAPA. ¿Sí? Ok. Otro antecedente. Eh, que era, este, más prevalente en pacientes solteros. Ya. Igual. Igual. Ah, autor y año. Ya. Toda la gente. Ya. Otro más. Y que, este, era más severa en pacientes añosos. Igual. Autor y año. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Entonces, si hay alguien que ha estudiado el perfil de la detección, os pausa. si no hay tú le pones no se ha encontrado ningún antecedente de estudios que hayan pretendido elaborar el perfil de si hay estudios claro porque aquí me está dando a entender que tú has revisado y no has encontrado ahora puede ser que en el transcurso del tiempo que te falta para terminar la materia lo encuentres por otras ok muy bien ahí terminamos este este punto el cierre realice el pronóstico ¿qué quiere decir el pronóstico? ¿qué va a pasar si el problema persiste? ¿qué va a pasar si el problema persiste? ahora este ejercicio ¿qué va a pasar si el problema persiste? si persiste la depresión claro es persiste pero no quiere dar el contexto que tú estás haciendo la investigación en el hospital ¿sí? en el hospital claro ahora que yo te pregunto para darte más ideas de los hechos ¿no será un problema para la familia que se dé la depresión postparto no significa gasto? ¿en la economía repercute en la economía o no repercute en la economía? no creo que repercute en la economía repercute en la dinámica familiar ya repercute en la economía para el hospital ¿alarga la distancia hospitalaria? no no ok entonces en el pronóstico tú debes ver ¿qué va a pasar si la depresión postparto persiste? a ver ¿qué va a pasar? ¿qué pasaría? la falta de conocimiento ¿qué pasaría? pasaría la persistencia de rechazo hacia la paciente por parte de su entorno ¿por parte? de su entorno ¿qué más pasaría? persistencia de descuido de recién nacido ¿qué más? ¿qué más pasaría? con la fórmula ¿qué pasaría? riesgo de que desagüe depresión ¿y suicidio? sí ¿o no se ha dado? sí sí se ha dado ok ¿qué más? bueno sí esto de rechazo de descuido del recién nacido y no sólo del recién nacido sino también de sus hijos ¿cuál es? ahora un hecho de una manifestación del problema sí esta depresión por parte repercute en el matrimonio ¿no? sí entonces es un hecho también del problema y del pronóstico ¿no? también en la en lo bien complicado claro y en el problema ¿cuál sería? eso traduce en un problema la ruptura la ruptura familiar ¿no? ¿y vos? de la ruptura familiar no, eso sería el problema ¿y dónde? ahí en los hechos en evidencias acá ¿qué sería acá? en el segundo segundo reproducción de la familia daño de la ruptura familiar gracias ok ya hasta ahí ya tú lo irás aumentando a la ruptura mientras estés a sodas con tu soledad ¿sí? gracias ya realiza el pronóstico bueno ahora dice elabore el control del pronóstico ¿qué se tiene que hacer para que esto porque tú has dicho el pronóstico no suceda ok conocimiento de la patología ¿qué más? conocimiento del perfil de la paciente o sea tiene que basarse en todo esto si esto es lo que está lo que va a persistir ¿qué se tiene que hacer para eliminar esto? brindar información adecuada a la familia de la paciente y lo más importante lo más importante ahí cuando te dice ¿qué se tiene que hacer? es lo que tú vas a proponer en tu tesis ¿sí? ya entonces ¿qué es lo fundamental que se tiene que hacer para revertir todo eso? eh antes de que aparezca sí pues tú mira tú aquí has puesto todo lo que va a pasar y la depresión y la depresión fosfato persiste sí entonces ¿qué se tiene que hacer para revertir? tú has dicho ya la mayor información etcétera y lo importante que tu tesis quiere dar ¿cuál es? es poder constar con el perfil de una paciente con riesgo de presentar depresión fosfato porque si ya el médico conoce el perfil va a evitar que esto se dé ¿sí? sí ya ¿alguna pregunta hasta acá? no ya vayamos en el último item acá ajá formule la pregunta de investigación formúlalo la pregunta es ¿cuál es el perfil de la paciente con depresión fosfato de los que están en el hospital? terminate la primera la tuya ¿y por qué está desorientada? no soya ni siquiera que sea apropiado ¿te has enamorado? no pero no es eso sobre el amor no puede ojalá pero eso no no sabía no veía no sabía que sea la tuya ¿pero lo revisaste o no lo revisaste? sí he revisado sus diapositivas mi padre siempre me decía un artigo nunca desinformación que incalcene siempre lo des sin adicción de persona cuando des una indicación y esa es la lección que me vuelves a dar tú talo para no inteligentes ¿por qué? ¿cuál ha sido un error? no ponerle tres plantillas ¿qué es en el título? por ejemplo cuando usted no estoy segura pero es que son como que cinco power points igual que todos los power points vienen con dipositivas pero hay un sexto o un origen no estoy segura si pero por ejemplo te ha sido la diapositiva pero hay un mismo método ya para la distribución de la realidad por demás si usted o sea como una sugerencia si usted bueno lo pone el no 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 no